Música Y bueno a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estoy en Eggworks Y bueno Tengo que venir variando un poquito la verdad Los modos de juego y toda la vaina Porque se que a mi se me hace un poquito raro Ya grabar todo Saben que no estoy aquí dos meses Estos videos estarán Programados para ustedes Y bueno Vamos a ver que No me jodan En serio En serio lo aumentaron a 5 Ese es el cambio que ha hecho QB A 5 la manzana de oro A 5 no podía dejarlo en 2 A 5 Chicos en primero me duele el estomago Y en segundo Pues estoy que me duermo Estoy grabando esto ya bastante tarde Estoy que me duermo Y es porque recién Como yo todo amigo que soy de la noche Acabo de llegar Y me está doliendo la barriga Y no es por nada Pero me está doliendo bastante fuerte Ahora No sé quién está ahí Tampoco sé cuántas personas somos exactamente Joder Que en verdad me duele la barriga No, no Ahorita ya no es jodan Ni bromas ni nada O sea Estoy doliendo fuerte Bueno Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Y voy a hacer todo lo posible Para aguantar Literalmente Porque no me queda de otra A ver Ahí tenemos un vato Que seguro me va a querer venir Porque es bien majo A ver si Ah no Pues yo le voy Y le reviento el huevo Al vato que está allá Que por cierto Se llama de Gobert Y yo como soy otro majo Pues le digo Mira Tú vienes Disculpame Pero Lo único que vas a encontrar Es un tío Ultra mega hiper cheto Ok Con dos manzanas de oro Un pico Dije dos manzanas de oro Un pico Y bastantes bloques La verdad Lo de bastantes es Regular Porque esto no tiene nada de bastante Y bueno A ti Primero Para afuera Una vez ahí Es cuando yo aprovecho Para llegar A tu isla A la isla Romperte el huevote Y decirte que no Decirte no Eh no Venga adiós Ahora Una vez espérate Que me falta Me falta el El hierro milagroso Se puede llamar A ver Eh Me voy a hacer Un filate más Eh Una manzana por favor Esto no sé cuánto Habrá costado Pero me lo acabo de gastar Ahí casi todo Por pelotudo Y bueno Me voy Voy para la siguiente isla Voy para la siguiente isla A ver Ojalá no me caiga solo Joder Que me da la barriga Me vienen unos dolores Parece que me está dando No sé Si alguien conoce Un poquito El cólico Bueno se produce cuando Especialmente cuando no comes todo el día Y lo único que comes es comida chatarra en la calle Porque te has pasado todo el día fuera de casa Que mejor resumido Imposible Ya te digo yo Mejor resumido Imposible En el primo O sea Está bien que tú cobras tu huevo ahí A todo lo que Lo que quieras Pero Venga que no Que no Que no Venga Adiós Y ahora Adiós a tu huevo Listo Perfecto Me la he marcado Literal El amarillo Se acaba de fulminar Porque la he hecho bien O sea No me lo pueden negar Que lo he hecho Super bien Ok Tengo más manzanas Y tengo muchos más bloques Así que perfecto Me voy Necesitaría ya un picazo Mucho mejor Porque Este ya no me va a servir Para el resto de huevos que hay Vale Aquí ya no queda nada más Así que me voy Así que me voy Mira Ya tengo el naranjita Por ahí es mi isla nomás Que yo soy el morado Y ya tengo el azul y el rojo Ok En primero Ahí ya tengo dos Naranja Eh No te la guies Y celeste Bueno No hay flujo Como quieras llamar Acá también tengo dos Rojo y azul Lo cual Si el rojo le ataca al azul Yo le ataco al rojo Mira No 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 A ver Primero antes que nada Te quedas sin huevo Segundo Voy a hacerme Voy a hacerme Un mejor pico Tercero Voy a terminar de hacerme El casco Cuarto Necesitaría una mejor espada Pero como no tengo Pues me voy a hacer Todo lo que sobra aquí Y quinto esto Ok Ahora Ahora yo soy otro Que me voy a quedar sin huevo Porque ahora El rojo ha de ir todo cabreado Hacia mi Lo cual me parece Bastante bien O sea ya se que me voy a quedar Ahí sin huevote Bueno que Me saltas o que Mídalo Ahí va No amigo No Ok Primero antes que nada Me acabas de liar un poco Me la acabas de liar Un poquito La verdad Y yo como ya no tengo huevo Pues simplemente Lo único que te digo Es que Me voy a terminar de echar De acá Vente 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 bebé Vente Mira Mira Vente No viene Pero vente Ahí está Me parece Chupi estupendo Que no vengas Y que cuando vengas Te reviente De una manera O me revientes O sea Ya está Ok Vamos para arriba Demora Cinco segundos Creo en reaparecer O tres Lo cual No me va a dar suficiente tiempo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Exactamente Y tú No bebé No 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 es que no te me vas a escapar No te me vas a escapar A ver Vengase 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 Que usted Eso de ir No se me va a ir No Se me va a ir No 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 Tranquilo Hay un golpe No pues Ya está chicos Ya está Ya hemos quedado segundos Que le puedo hacer Pues bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado La verdad Suscribiros al canal Si no están Compartirlo con todos sus amigos No le he podido ganar Se me ha hallado un poquito Y ya estaría Adiós